Estaríamos mejor con ya sabes quién. Reconoces el spot del aspirante de Morena, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPF, resolvió que esta promoción de Andrés Manuel López Obrador no es un acto anticipado de campaña. La sala especializada del tribunal determinó que los promocionales de radio y televisión, estaríamos mejor, y, estaríamos mejor empresario, tampoco constituyen un uso indebido de la pauta local correspondiente a Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco y Yucatán. El uso de las frases, estaríamos mejor con ya sabes quién, y, si estaremos mejor, y ya sabemos con quién, no necesariamente aluden a Andrés Manuel López Obrador, puesto que también pueden entenderse como una alusión al cambio o a la alternancia en el ejercicio del poder, expuso el tribunal al descartar una incidencia electoral del spot.